¿Qué es el proceso de refundación de SORTU? Que la línea política planteada en Zoardia la respalda una gran mayoría, miles y miles de personas que se han acreditado para formar parte de este proceso y eso refleja una gran cohesión con respecto a la apuesta de futuro que hacemos desde este nuevo SORTU. Pero por otro lado querríamos recalcar que asimismo este proceso congresual está demostrando que la izquierda abertal es un movimiento muy vivo en el que diferentes personas han propuesto más de 350 personas para participar en la nueva dirección nacional por medio de listas abiertas y también han sido propuestas más de 700 enmiendas. Y eso demuestra que SORTU a día de hoy con Zoardia ha cohesionado una apuesta de futuro pero a la vez en SORTU somos un movimiento de personas con diversidad de opiniones en la que las enmiendas y las listas abiertas han sido un poco reflejo reflejo de todo ello.